THIS IS FUCKING IMPOSIBLE Hijo de puta noob ¡Polla todo ya! ¡Aví! 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 Era eso lo que olía pozo No, lo que te quiero decir Que eso yo lo he hecho antes ¡Chiado! ¡Cruz de la muerte! ¿Cómo va? ¡Chiado ya! ¿Qué está? ¿Está aquí en el 1? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Deténganme, policía! ¡Tengo unas manos que... ¿Live my Twitch channel? ¿Live my Twitch channel? ¡Sí! ¿Por qué? ¡Porque es muy bien! ¡Muy bien! Ok, donaté yo a mí para un nuevo PC ¡Suskidding! ¡Suskidding! ¡Modafucka! ¡Pillo de puta! ¡Sus normal! ¡In a fucking T-spawn now! ¡Bastard! ¡Yunés lost the match! ¡Yunés me troll the match! ¡No problem! ¡No problem! ¡Mitroll the match and rule lost! ¡No problem! ¡Yunés! ¡No problem! ¡What the fuck you! ¡Suskidding! ¡No die! ¡No die! ¡No die! ¡The bonus plan! ¡No defuse! ¡And you die! ¡No die! ¡No die! ¡No suelto por aquí! ¡A ver! ¡Tengo algo suelto! ¡Yo sí que tengo suelto! ¡Histos de puta! ¡Que no son falsos! ¡Que no los puedo perder! ¡Na! ¡Hostias! ¡No! ¡Hostias! ¡Histos de puta! ¡Defuse! 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 ¡Oh my god! ¡Defuse! F***ing noob Pick my M4, no one more Pick my M4 What the f*** No one more, no one more And you not defuse Noob, noob, no drop Come drop Normal llag Normal Maricón de M4 ! Al daratio No coco P mangaj Subnormal 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 No se puede hacer nada Son putos niños de mierda Rusos de La vida hombre ya Carlos Me da igual que seas el rey El primo de la infanta O el mismísimo subnormal De Europa Subnormal Burro de mi El oranje No se puede decir El oranje No se puede decir El oranje es el problema ¡Me pido a ti! ¡Restal! Que eres un puto Subnormal Eres un puto retrasado Me cago en tu puta vida hijo de puta Malnacido hijo de perra Hijo de una yonca Me cago en tu puta vida Lo que te voy a poner en el perfil Subnormal No tío ¡Cover! ¡Retarch! ¡YELLO! ¡Only one pop dog! ¡NUDE! ¡COME! ¡YOU FUCKING CROWN! ¡YOU HAVE A RADAR! ¡YOU HAVE A FAKING RADAR! ¡MOTHERFUCKER! ¡COME! ¡OH MY GOD! 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 ¡Pero si es que los ves y no los coges! ¡Hay uno en conector y no los coges! ¡Es que no los ves! ¡Siempre igual! ¡Joder! ¡Es imposible ganar así tío! ¡Es una mierda ganar así tío! ¡Una puta mierda tío! ¡Los de A! ¡Los de A! ¡Los de A! ¿Por qué están los dos mirando al mismo lado? ¿Por qué? ¡Porque sois unos putos fragueros! ¡Aburrís! ¡No sabéis jugar! ¡Dais asco tío! ¡Dais puto asco! ¿Por qué? ¿Por qué tenéis que moveros para fraguear? ¡No sabéis jugar! ¡Y hay ni pollas ni hostias! ¿No sabes con quién estás jugando? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con uno que te envía a Marte de un codazo? ¿Lo tienes claro? ¿Deja de llorar? ¿De qué de llorar? Os troleo la partida y me cago en la puta madre que os parió a todos eh ¿Te la sopla? A ver, vas a ver cómo te la soplo Vas a ver cómo te soplo la oreja Pero te van a soplar la oreja Madre de ruso la de rankear Es lo que hay La rabia de si los tuviera delante Te lo juro ¡Qué capón le metía a cada uno! ¡Qué puto capón! ¿Le salía un puto chichón a cada uno? ¡Salía un puto chichón! ¡Qué puto capón le metía! ¡Qué puto capones! Putos mancos de mierda tío ¡Qué puto capón! ¡Vamos! ¡Nunca! YUSHI 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 Let's go B, fast, fast Fast, fast, fast YELLO YELLO Why you stop, man You retard this man You're fucked first You're fucking retard, YELLO Why you stop, man Why you stop, go B It's going to be Don't pick middle You're in dread What the fuck? What the fuck? What the fuck? Sorry 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 Mira, voy con la bandeja de plata Derrotilla, derrotilla ¿Quién la quiere? Tu, pum, en toda la cara Derrotilla, derrotilla ¿Quién más la quiere? Tu, pum, en toda la cara Yo te la doy No 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 Se ha escapado una cobra, una cobra asesina que te puede matar, es una cobra muy peligrosa, tenemos que tener cuidado pero yo la voy a coger. Esta cobra se llama la cobra taca taca, es la cobra taca taca, una cobra asesina, se ha escapado de una piscina, es una cobra asesina y se ha escapado de una piscina. ¡Raspi! ¡Sukaviet! ¡Putin is in my house! ¡You know Rasp! ¡Bomb on your house! ¡Sukaviet! 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 Solo paquetes jugando en el Facebook, tío. ¿Pero por qué? ¿Pero qué les enseñe al Facebook que no les enseñe un server público, tío? Entiendo por qué... Esto sí que es estropear la experiencia de los demás. ¡Qué móvil limpio! ¡Qué móvil limpio! Necesito que cojas una llave aquí. Pa-pa-pa-ti y paquetela. ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Necesito que cojas una llave aquí. Pa-pa-ti y paquetela. ¡Aaah! ¡No! Necesito que cojas una llave. Pa-pa-paquetela. ¡Aaah! ¡No! Necesito que cojas una llave aquí. Pa-pa-paquetela. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde hay...? Me permettreá. ¡Madre mía! ¡Qué escampa! Ahora sí. Ahora sí que le he liado todo el café en el suelo, tío. ¡JOLIS DE PUTAAA! ¡Aaah! Madre mía, pío. Que te haga mujer, dime que hiciste mierda, porque me dejo bien a mí y no a otro. Me cago en la puta. Y no, no, no. Es una buena, es una buena micrófone, profesional, jettin, honda. Hey, un azul azul azul, un azul azul. A mí escucha. A mí escucha, solo un segundo. A mí escucha, solo un segundo. A mí escucha, un segundo. Oh y escucha, ¿no? Madre mía, pobys? Madre mía. No, 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 no. No, no, no. You p***** noobs. Robot. You are p***** robot. Hey, p***** robot. No! ¿Qué tal estás hablando? ¡Five! ¡Five kills! ¡Five kills! ¡Five kills! ¡Five! ¡1,2,3,4,5! ¡Five! ¡Headsets! ¡Headsets! ¡Superman Sin capa! ¡F ¡Superman Sin Capa! ¡Mamá Manzano natives! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Madafuckers, cunts, retards, bastards, noobs, stupid, madafuckers, no relax, it's one minute for flame only, madafuckers, no chill, you're fucking cunts, bastards. ¿Estás viendo el arma ahí? Si le está viendo el arma ahí bajo, hijo de mi vida, criatura del demonio. Este es una criatura del demonio el niño, este es el rata. ¿Qué te va pa' comer, pa' cenar y pa' comer y pa' merendar tu madre? ¿Bola de queso? ¿Queso de bola? ¿Qué es lo que será? ¿Ratón de la cazuela? ¿Ratón volador? ¿Qué es lo que serás? ¿Ratador y un Speedy González? ¿O un Tommy Jerry, maca? ¡Cabón, pul, pul, conecto, aquí! ¡Retard, you fucking know! ¡No! ¡Shut the fucker, you fucking know! ¡Oh my god, pul, pul! ¡Vol! ¡Oh my god! ¿Qué es tu problema? ¡Grind! ¿Qué es tu voz? ¡Tu voz es el retax! ¡Energy! ¡Your voz no es energía, man! ¡No tienes energía, vitalidad! ¡No tienes una blue! ¡Man! ¿Qué es tu vitalidad? ¡Tu fucking energía, qué es! ¡GREEN! ¡CALAO! ¡GREEN! ¡CALAO! 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 ¡Mira qué suerte te tiene que! ¡CALAO! ¡CALAO! ¡ENERGY! ¡TAKE MY ENERGY! ¡Ahhh! 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 ¡RUCH! ¡Ahhh! ¡RUCH! ¡WEN MY FIRE! ¡¡YOU! ¡5 NAYS! ¡5 NAYS! ¡Buy only 1 NAYS! ¡¡No! ¡Use the n8! ¡YOU! ¡FIVE NAYS! ¡ORANGE! ¡YO! ¡YOU! You fucking yellow! Come on me and listen in! Rotate! This is a fucking yellow. Because this is the problem! Me never possible concentration in the game! Because I have a one nook, I'll take no sense! I'm fucking tired of the wrong because you know sense! Fucking you! Fucking you! Baby, baby, con mi picha tracatra Tú esta noche vienes y te voy a tracatra Baby, baby, con mi picha tracatra Está cantando el hijo de puta El hijo de puta ¿Es un hijo de puta? Giri de mierda Mira, ven Díselo, mamá Díselo, Giri, hijo de puta Díselo Subnormal Díselo Subnormal Waaaaaaaaan Es un puto subnormal Es un puto, puto, puta, puta, tuve ral Aaaaaaah Que te, que te, que casi te lo dicen mi madre Subnormal aaaaa subnormal vale mi verdad español es estupido tu madre puta yo solo oh no oh no malo acido no por nada Porque habrá nacido en un río Que has nacido en un río Con unos yerbajos Al lado de un escarabajo pelotero, cabrón El que cortó El cordón umbilical Era un bicho palo Era un bicho palo Con un bicho palo cortaste el ombligo El cordón umbilical ese Te sacó del vientre Un escarabajo pelotero Cabrón Esto le va, ¿eh? Ahí, mira, me va a hacer No, no, no Ey, ey, nice Nice, cool, nice She, she, this link She, she, this link This Twitter One photo One photo You tweeted You won't have one photo You are a very famous You, you fucking famous in Russia, man One photo, yeah My dog, man We don't have a Twitter Only one photo